Damas y caballeros, por favor, la bienvenida para mis invitadas, Bailey Dakota Kai e Eoskai. Damas en SummerSlam. Yo sé, todo el mundo está hablando de SummerSlam, pero no están hablando de Bianca y no están hablando de Becky Lynch. No es así, están hablando de Dakota Kai, Eoskai y yo. Porque yo sé cuál es tu trabajo, hacer preguntas, estoy segura de que toda esta gente tiene preguntas para mí. ¿Pero qué esperaban? Han estado viendo lo mismo que he estado mirando, porque simplemente esta división ha estado de caída desde que me fui. Así que pienso que era el momento de ayudar. Necesitaban una verdadera modelo a seguir. Así que yo decidí hacerlo y busqué a dos de las dos mejores en todo el mundo. Han esperado demasiado por este momento. Y nosotras sabemos cómo jugar el juego. Y sabemos lo que queremos. Y sé cómo llegar a Ease, lo sabemos. Y pronto nosotras estaremos en control absoluto. Bianca, te veo allá afuera. Lo que digo en japonés, me lo ahorro. No, lejos.